¡Hola! Mi jornada con la consultoría de belleza comenzó con una invitación de Natura y Avon. Ahora juntas, formar parte de una red que transformaría mi vida y la de muchos a mi alrededor, con una propuesta que me pareció simple y llena de oportunidades. El sitio de registro es único y de forma sencilla y rápida, rellené mis datos y pronto me convertí en parte de Natura y Avon. Me gustó que enseguida recibí un correo electrónico con información importante para comenzar a vender y conectarme con la consultoría de belleza. Además, el equipo de ventas también me contactó y fueron muy acogedores. Sé que serán mis aliados en este camino. Me orientaron a descargar la aplicación Mi Negocio, que tiene todo lo que necesito de Natura y Avon. Me conecté y comencé a navegar. Me di cuenta de que es una herramienta que me ayudará a administrar y a recorrer mi camino como consultora. Es fácil de usar, tal como me gusta. Algunos ejemplos de lo que encontré valioso para apoyarme fueron la revista interactiva, capacitaciones y beneficios, comunicaciones y ofertas destacadas del ciclo, estado del camino de crecimiento, calculadora de ganancias y mucho más. Y, por supuesto, los pedidos, que también puedo hacer a través de la aplicación. Hacer mi primer pedido fue sencillo. Hice clic en los símbolos de Natura y Avon para visualizar el repertorio de productos innovadores y las promociones específicas de cada marca y elegí lo que quería. Logré comprar todos los productos de ambas marcas en un mismo pedido. También fue posible ver un resumen de la compra y hacer seguimiento de mi pedido a través de la aplicación o del sitio web. Recibir la caja es emocionante. Trae una sensación maravillosa. Tocar los productos, sentir las fragancias y ver los productos que amo de Natura y Avon llegando juntos. Me encanta organizar, separar y entregar los productos a mis clientes. También aprovecho para mostrar las nuevas revistas de cada marca con las oportunidades del próximo ciclo. Es el momento ideal para seguir los consejos del equipo de ventas y encantarlos. La aplicación también me ayuda a gestionar mi negocio, evaluar y simular ganancias, hacer seguimiento del camino de crecimiento, consultar y extraer facturas y mucho más. El equipo de ventas es mi fuente de inspiración. Están listos para desarrollarme para que pueda prosperar junto a Natura y Avon. Ya sea presentando los rituales y capacitaciones o explicándome y orientándome sobre las ventajas, camino de crecimiento, programa de reconocimiento y todo lo que la consultoría de belleza tiene para ofrecerme ahora de forma unificada. Si surge alguna duda o inconveniente, hay personas y herramientas dedicadas a ayudar. Tenemos a nuestra disposición el centro de llamadas, el asistente virtual, las preguntas frecuentes, todos preparados para ayudarnos con temas de ambas marcas. Ser consultora de belleza es muy fácil, ¿verdad? Con este encuentro, me siento parte de una red que me enseña, me inspira a soñar y también a realizar, viviendo el propósito de transformar el mundo.